De nuestro amor, ¿qué más recuerda? Si una canción, la noche aquella Que te entregó aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era desplorarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Te vi pasar como una niña Porque te irás, amada mía Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era desplorarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Eso es, comparecimos avanzando Algo de recuerdo A ver si se acuerdan Eso es para...